La distribución de energía eléctrica en zonas rurales es un gran reto para las compañías eléctricas en todo el mundo. Debido a las condiciones altamente competitivas que rigen en el mercado, los operadores de redes tienen que buscar soluciones nuevas, rentables y muy rápidas para las líneas radiales de media tensión. El Fuse Saver de Siemens representa una innovación revolucionaria dentro de la tecnología del corte en vacío de Siemens. Ofrece una operación inteligente, SAID y SAIFI reducidos, pagos de penalidades reducidos, gastos de mantenimiento reducidos y está listo para su red inteligente. Normalmente, las líneas aéreas radiales en zonas rurales se protegen mediante fusibles. Una vez que el fusible se haya disparado por una falla en la línea, hay que sustituirlo para restablecer el suministro de energía, una cuestión de tiempo y dinero. Sin embargo, el 80% de todas las fallas en la línea son temporales, lo que significa que el fusible es dañado innecesariamente. El equipo de línea necesita tiempo para localizar la falla y sustituir el fusible y los usuarios conectados aguas abajo se quedan sin electricidad sin una razón verdadera. La instalación adicional del Fuse Saver de Siemens, además de la unidad de fusibles existente, mejorará de inmediato el rendimiento de su red en caso de fallas temporales. Con una velocidad única de tan solo unos 6 milisegundos o menos de medio ciclo, el Fuse Saver puede eliminar la mayoría de los cortes de energía originados por vientos fuertes, animales y ramas, protegiendo así el fusible. Tras un tiempo muerto predefinido, el Fuse Saver reconecta y devuelve la corriente a todos los clientes, mientras que todos los demás consumidores de potencia de la línea principal o de otras líneas radiales no quedan afectados en ningún momento. En caso de una falla permanente, el Fuse Saver y el fusible forman un equipo perfecto que limita el número de clientes afectados al mínimo. Tras detectar y eliminar la falla, el Fuse Saver reconecta después de haber transcurrido su tiempo muerto. Si la falla persiste, el Fuse Saver obliga al fusible a cortar, estableciendo una distancia de aislamiento. De este modo, el Fuse Saver de Siemens limita los fusibles fundidos a la fase afectada y a casos de falla permanente inevitables. El Fuse Saver de Siemens viene acompañado de un sistema completo de componentes para su fácil montaje, comunicación y puesta en servicio. Ofrece varios beneficios tecnológicos únicos, como por ejemplo, maniobras de medio ciclo y aptitud para redes inteligentes en un solo dispositivo autoalimentado. En cuanto al ahorro de gastos, el Fuse Saver ofrece un retorno típico de la inversión en menos de dos años gracias a la mayor fiabilidad de la red, gastos de operación reducidos y un montaje fácil. Además, el Fuse Saver de Siemens no requiere ningún cambio en su circuito de protección. Fuse Saver de Siemens, máxima disponibilidad y ahorro de gastos para su red de media tensión.